Vamos a ver Dice X Dice espectro atómico Primera cosa que tenéis que saber Bueno, hay dos o tres formulillas sobre la energía C es la velocidad de la luz Es igual a La longitud de onda por la frecuencia ¿Vale? O La longitud de onda partido del periodo Porque la frecuencia es uno partido del periodo ¿Ok? Luego Dice en 1865 Balmer estudiando el espectro de hidrógeno Encontró que las longitudes de onda De las radiaciones emitidas en la zona visible Venían dadas por la siguiente expresión Balmer ¿Cuánto y medio? No, hoy no ¿Por qué no? Porque tengo que ir a otro sitio R es la constante de Riffle Ya está Pero no te ha salido perfecto Porque Que a veces 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 Cuidado Valores 109.677 Centimos Centimos Y N un número entero ¿Vale? Fue la serie de Balmer Posteriormente la presión anterior Se analizó para otros niveles ¿Vale? Y luego Tenéis la frecuencia Tiene en función de la frecuencia Pero en la misma fórmula Y RC se puede despejar Y es 3,29 Por 10 a la 15 Segundo a la menos 1 La próxima vez que habléis Os echo a los dos ¿Vale? A los dos fuera A casita ¿Vale? Aquí se viene a trabajar Si queréis hablar Tenéis el WhatsApp Para hablar Durante 23 horas al día Bueno Pues todo eso ¿Para qué vale? Para hacer este ejercicio Dice DEDUCE A partir de la ecuación de Balmer La longitud de onda De la primera raya Del espectro visible Del hidrógeno ¿Vale? ¿Qué hacemos? Entonces te he puesto la fórmula Está la fórmula ahí Vamos a poner esta Mejor Este valor Vamos a poner el metro Porque si no Es absurdo Perdona Me estoy explicando Que no Yo no te he visto nunca En el instituto hace nadie Eso Que lo hace Lo he hecho Venga Vamos a sacar Fácil Como en estas 2X Más 2 Dividido entre 3X Más 3 Vamos Ponemos Casi a los ejercicios Del principio ¿Qué tenemos que hacer? Sacar Fácil Con una Vida Sacar Fácil Con una O Vamos a simplificar Ya sabemos Que nos podemos encontrar Dos casos Que sean una identidad notable O Que no sea identidad notable Y tengamos que hacer Lo que hemos estado haciendo ahora mismo ¿Me seguís? Esto ¿Es una identidad notable? No Dice La ecuación de onda De la primera raya del espectro Visible del hidrógeno Nivel 2 Primero visible Va a ser nivel 3 Así que uso esta fórmula Con el nivel 3 Ya está 1 partido De la longitud de onda Es igual a R Un cuarto Menos un noveno Ya está Esto es ¿Qué? ¿Qué? Saco factor común al denominado 3x más 3 ¿Es una identidad notable? No No Pues a sacar factor común 3x es 3 por x Y 3 es 3 Bueno Factor común 3 Como aquí no me queda ninguno Como un Total Que esto es 3 por x 1 Y ahora simplifico ¿Veis como tenemos 1 arriba Y ahora vamos a pasar con el igual Ahí está Pues eso se da Y esto simplificado Son los 2 Eso es un error Otro ejemplo Eh... Fácil o no fácil Esa la fórmula ya está No tiene más Al cuadrado Menos nueve Así que No Yeah No 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 No